A qué lo llaman distancia, eso me habrán de explicar. A qué lo llaman distancia, eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos, pero en la tierra hay nada más. Los caminos son caminos, pero en la tierra hay nada más. A qué lo llaman distancia, eso me habrán de explicar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!